Estamos avanzando muy significativamente, lo hemos reiterado en varias oportunidades, pero no está de más decir que, por ejemplo, los resultados de la gestión del año 2016 han catalogado y han reapuntado en esta información, por ejemplo, de movimiento económico de nuestro municipio que ha alcanzado el 80% de manera real y en montos de inversión pública, que es lo que la población quiere ver, que son obras. Son más de 900 urbanizaciones que tiene la ciudad del Alto, es una ciudad que va creciendo de manera consecutiva. Tenemos retos muy importantes, por supuesto, para poder seguir reencaminando este trabajo. El aniversario no debería de ser para hacer política ni politiquería, debe de ser para poder realmente hablar en torno a la unidad de nuestro municipio y de nuestra ciudad. Estamos dando inicio a este aniversario de nuestra urbe alteña, siempre valorando y mencionando el orgullo de ser alteños. Sabemos que nuestros vecinos, muchos provienen de las 20 provincias de La Paz, pero muchos también hemos nacido en esta ciudad y por eso queremos aprovechar hoy, primero de marzo, de hacer con nuestra isa de bandera y con nuestra entrega floral, iniciar esta importante efemérides de nuestro municipio.